De cómo te dudas en Dios De cómo te ha sentido vosotros De cómo corazón te verá intranquil Si vos ha dicho una boya danza, te vi De cómo te ha desesperado Volviendo arriba con despo, sin que te aclaro Y en esa boca no se lo sale en onda Voy a un danza también Es de Dios, principio y fin Dios nunca te falla Para la etapa de vosotros Por que vayas conmigo Al ser el día más alto, sin que te aclaro Y su pista de arriba con Señor, también guarda todo No te noten salta de nada De lugar donde ir va a perder Y en esa boca no se va a perder Y en esa boca no se va a perder Y en esa boca no se va a perder Ofecero y mascarlo, si, salvo, eten Dios nunca traza a la etapa de vos Dios te va en paz conmigo, ofecero y mascarlo, si, salvo, eten Y supiste de arriba, poro Y supiste de arriba, poro Y supiste de arriba, poro